El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¿A dónde? Abajo, abajo, aquí, o aquí, o allá, donde están todos, bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí arrancamos un programa más para entender este mundo que compartimos con estos pequeñines, cuando jugamos, cuando estamos con ellos en casa, cuando aprendemos de ellos, cuando intentamos enseñarles algo, cuando les damos de comer, cuando los alimentamos, a veces hasta más de la cuenta, porque no nos controlamos nosotros, o no, le hemos enseñado a ellos que se controlen, no lo sé. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leo, bien, aquí, devorando programas, su presencia, uno más, 565, ¿a qué horas? Por Dios. Nos hemos nutrido mucho. Bastante, y de eso se trata, y aquí seguimos tratando de hacerlo de la mejor manera, y sí, hoy hablamos de, ya considerada una epidemia mundial, la obesidad y el sobrepeso, ¿eso será lo mismo? ¿habrá diferencias? ¿Cómo lo podemos evitar, además? Y Leo decía ahora, unas de las posibles causas, así, ¿cómo se dice? Impulsivamente, arcaicamente, sin entrar en profundidad, como lo hacemos aquí más adelante con nuestro experto, y a veces las mamás somos conscientes de que queremos que los hijos se coman lo que queremos nosotras que se coman, no lo que ellos se quieren comer. Entonces, pasa lo mismo con las cantidades, pasa lo mismo con los alimentos, y eso forzado termina siendo la hora de la cantaleta, entonces los niños no se quieren sentar a la mesa porque eso se vuelve un rollo, y todo eso termina en que, pues, vayan y busquen cosas fáciles de comer, que generalmente es, pues, el famoso mecato, y nosotros tenemos mucho como padres de responsabilidad a la hora de generar hábitos. Entonces, yo creo que por ahí puede ir siendo mucho la cosa. ¿Nunca tuviste problemas de obesidad de niña o algo? ¿Siempre bien en el peso, siempre delgada? No, yo sí, y sufrí bastante con el tema en, cuando me fui de intercambio por primera vez, que viví un año fuera del país, fue mi primera vez como que empecé a, ¡ay, es que uno sube de peso! Y fue el primer choque, luego en el desafío, todos se acuerdan que yo no salí de playa alta, subí nueve kilos a punta de arroz, y hubo una prueba en la que nos pusieron a pesarnos y lloré a moco tendido, porque subí nueve kilos, en serio, o sea, si yo me fui a aguantar hambre, ¿yo qué hacía con nueve kilos más? Pero, después de que tuve a mi primer hijo, la lactancia, además de que me ayudó mucho para adelgazar, nunca había estado tan delgada como cuando lo tuve a él, por causa de la lactancia, como que me estabilizó el metabolismo, diría yo, y pues ya tengo una vida tranquila, pues hago ejercicio, me cuido y demás, pero sí es muy difícil. Yo de niño sí era muy gordo, pequeñito, parecía, si era verdad, el de Michelin, literal, tenía los pliegues, recuerdo que mi mamá no me compró un caminador, sin una banda caminadora para que hiciera ejercicio, este niño casi me hubiera podido haber hecho eso. Pues ese es nuestro tema de hoy, el sobrepeso, la obesidad infantil, y la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten todas las preguntas que tengan, porque además viene una experta con la que podremos consultar todo este tema de mucho interés para todas las personas, 268-6033. A propósito pues del tema, vamos a conectarnos con un video, esto es como una especie de esas campañas de choque, que a veces de lo impactantes que son, terminan llevando el mensaje necesario, y aquí está este video. Podemos parar el ciclo de la obesidad infantil. Fuerte el mensaje. Claro que esto no... 80% de los niños obesos serán adultos obesos. Lo mío no era obesidad, sino realidad aumentada, más elegante. No me está bien innovador. No, sí, le preguntamos a la doctora a ver si funciona o no. Realidad aumentada, 268-6033, para comunicarse con nosotros, hoy hablamos de obesidad, sobrepeso infantil, y ya está con nosotros nuestra vida real, que a propósito está redecorando nuestro set, aquí en Paso a Paso. Tatiana Osorio. Tatiana, bienvenida. ¿Cómo vas? Muchas gracias, muchas gracias. A ti, qué bueno tenerte por acá. Tatiana es la mamá de María José, que está por ahí. María José, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Cuántos dados te faltan? Tres. Perfecto, te esperamos. Maravilloso. Bienvenida. María José tiene tres años. Tres años, sí. Perfecto. ¿Hacías avispadas para comer o qué? Ay, no. Más difícil. Entonces, ¿cómo es la historia? Ha sido mucho sufrimiento. ¿Qué ha pasado? No, María nació bien, o sea, el peso... Pues, el peso ideal hasta los dos años. A partir de los dos años, hasta aumentando de peso. Ella no come muy bien, ¿cierto? Pues, como para el almuerzo, pues, a mi mamá es la que le toca luchar. Ella dice, es súper difícil. Pues, ella se come un poquito de sopa, un poquito de arroz. Pero, ¿qué dice? ¿No le gusta o le apetece o hay algunas cosas que solo le gusta comer algunas cosas específicas? Pues, a ella le gusta el arroz, el huevo, la carne. Pues, yo no sé si... Porque con muchas mamás pasa que a los niños no les gusta la carne. A ella le gusta mucho el pollo. O sea, el pollocito, el que le den, se lo come. A su apunta de pollo. A punta de pollo. Sí, pero, entonces, las mamás, sí, son como... Pues, las abuelas son como un poquito más... Como más estresadas, ¿cierto? Ay, no, la niña no come. Bueno, ya con crecimiento y desarrollo también, ya sí. Entonces, es un problema porque ya van dos años en los que... Pues, el año pasado que inició como en el aumento de peso y este año. ¿Cómo es Palmecato? Yo creo que todos los niños son matados. Pero ese sí come, pues, como estás diciendo, no come nada, ese sí come. Sí, sí, claro, a los niños, pues, el dulce les gusta mucho, pero, obviamente, nosotros, pues, se lo... Controlamos. Se lo controlamos mucho. Sí. Digamos que, de pronto, lo que ayudó a subirlo, a aumentarlo un poquito de peso, fue que siempre se le daba el postrecito después del almuerzo. Entonces, claro, la niña no comió, pero démosle el vasito de leche con el bocadillo, el vasito de leche con un chocorramo pequeñito. Pero, ¿así no comieron o era la chantajeada de si come? Claro, la chantajeada. Entonces, termina comiendo y con postre. Pero poquito, ¿cierto? Porque, o sea, muchas veces solamente se comía la leche y el chocorramo, el bocadillo, pues, el dulcecito que se le diera. Y aparte de eso, ¿más mecato en el día, dulce? No, entonces, ya en la guardería se le da, pues, el yogur y, como dice la nutricionista, o rosquitas o yuppies. Pero, ¿qué niño aguanta siempre con rosquitas y yuppies? No, pero tampoco al nutricionista. ¿En qué momento llegamos a donde una nutricionista? Bueno, desde el cuarto de la tarde nos saltamos. Sí, desde el año pasado que lo llevamos a control, pues, de crecimiento y desarrollo, y ya dijeron, la niña está en el límite de sobrepeso. Yo, Dios mío, pero yo no, mi niña, pues, súper gorda, pero aquí, ¿qué pasó? La niña casi no come, entonces, hay mismo nutricionista. Y ya la nutricionista, sí. Leches lactosadas, queso finés, una tostada o una galleta, pues, ya, sin queso crema, sin mantequilla, nada. Chao, postrecitos. En la mañana la fruta o yogur, todo like, pues, el yogur también finés, like. ¿Y funciona? Pues, ¿se lo come? Sí. Sí, pero, o sea, digamos que empezó bien, y la leche lactosada se la hemos mantenido, pero no siguió. O sea, ¿queda con hambre? Digamos que no queda con hambre, pero se cansa. El caso, por ejemplo, de los chitos y los... Las rosquitas. Y las rosquitas, pues, ya, ya, no quiero chitos, no quiero rosquitas. ¿Qué le doy? ¿Cierto? ¿Y ella da alguna opción? ¿Qué le gustaría a ella? ¿Qué pide ella? Papitas, galletas, pues, las frutas, gracias a Dios, sí le gustan, pues, y el yogur, el yogur, sí le encanta. Y cuando llegamos a la nutricionista, ¿qué dijo ella? Sí, efectivamente, está en límite de sobrepeso, sí, efectivamente era. Lo peor fue que, o sea, nos hizo ir con toda la familia, mamá, papá, abuelos, tíos, o sea, todos teníamos que ir, porque todos teníamos que saber cómo se le iba a dar a la niña. Cuando ya dijo, no, es que la niña está en el límite del sobrepeso, todos salimos aburridos, pues. Ustedes no le decían, pero ¿por qué si no come, está en límite de sobrepeso? Pues no era la duda. Sí, claro, pero nosotros siempre, pues, también pensábamos, pues, o sea, lo que está subiendo de peso a la niña es el postrecito, porque qué más. O el yogur, pues, que por eso también nos dijeron, tiene que ser finés, pues, tiene que ser like. ¿Los horarios de comida han afectado en algún momento la alimentación de la niña? ¿Varían los horarios de comida cuando está en tu casa o está con los abuelos? No, yo creo que... Eso no ha tenido nada que ver, no les han dicho nada sobre eso. No, no, porque incluso, pues, la niña está desayunando a las ocho y media, pues, una media mañana a las entre diez, diez y media, y el almuerzo normalmente es de doce y media a una. Y no le mandaron exámenes, pues, ni de tiroides, ni de esas vainas, que ahorita preguntaremos a la experta para ver si está funcionando bien, pues, porque si no hay una explicación como contundente. Nada, y eso ha sido lo, lo, pues, lo curioso, que la pediatra sí dice, a mí no me preocupa, la niña está bien, es que obviamente mira tú cómo eres, mira tu mamá, mira tu hermana, pues, todas somos trocitas, pues, o sea, la niña es un, ¿Cómo dice ella? Con textura, ¿no? Ella dice que es un bloquecito, ella dice, no, María José es un bloquecito, no le hagas caso a los de pasitos, a los de pasitos, es que se llama pasitos, pasitos. En crecimiento y desarrollo se llama pasitos, entonces, no le hagas caso a los de pasitos, que no, ella va creciendo, se va estirando. Pero, ¿la nutricionista, por ejemplo, les alcanzó a hablar sobre los riesgos de seguir así? Sí, claro. ¿Qué dijo? No, eso, digamos que eso lo pone a uno demasiado triste, porque, entonces, que va a tener pubertad adelantada, que un niño obeso, pues, lo que tú decías ahorita, un niño obeso desde pequeño, es obeso grande, pues, como que ya se queda así. ¿Cómo son los hábitos de ustedes en la casa? ¿También hay postrecitos, siempre después del almuerzo, me catico, lleve por aquí, por allá? El papá es súper dulcero, o sea, al papá no le puede faltar el postre, entonces, pues, por ese lado, pecamos. Pero, de mi parte, no, pues, digamos que yo sí soy como la más, la más juiciosa. ¿Cuánto le duró la dieta? Yo creo que duró, ¿qué? Por ahí cinco meses. Ah, no, pero sí alcanzó a hacer la juiciosa. Yo iba a preguntar que cómo le iba con el ejercicio, con la actividad física, pero veo que muy bien, me hayan movido estos cuadros, entonces, la ha acomodado cuatro veces. Y la tenemos en baile, la tenemos en natación, todo el día, en actividad. ¿No bajó de peso, no funcionó? Sí, pero entonces, cuando volvimos otra vez donde la nutricionista, si no estoy mal, eso fue como a principios de este año, fue donde nos llamaron a todos, pues, que, porque supuestamente no, o sea, había bajado, pero no lo deseado. Entonces, ahí mismo no, en la línea, sigue estando por encima, y mira que ya está en el último rango del sobrepeso. Y en este momento, como que, ¿en qué posición estamos como familia? ¿Le hacemos caso a la pediatra, le hacemos caso a la nutricionista, relajémonos, esperemos que crezca? Ok, porque es que es una situación como delicada, o sea, si uno, efectivamente, sobrepeso, obesidad, listo, uno lo ve, lo percibe, es algo como, pero aquí es como que uno sí, el otro no, como que en el límite, ¿qué hacemos? Pues, yo me relajo cuando hablo con la pediatra, pero entonces, cuando vuelvo donde... ¿La nutricionista te estresa? Sí, vuelvo otra vez, como que, ay, ¿qué hago? Y en este momento, ¿en qué consiste su dieta? No, pues, yo seguí únicamente con la leche deslactosada, pues, metiéndole también las rosquitas y los yupis, pero entonces, ya una vez a la semana le doy las papitas, o galletitas. Lecherita, lecherita, con lecherita. No, incluso la chocolatina siempre se la damos light, y la leche deslactosa, sí, siempre. Ah, bueno, el yogur light, pues, no. No gusta, no gusta, mamá. No, entonces le damos de otros... Ella es juiciosa con los horarios de las comidas. Sí. Desayuna a misma hora, almuerza, pues, más o menos, y son las, ¿qué? ¿Cuatro comidas al día? No, ella pica mucho. Ella es el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo en la guardería. ¿Y la comida? Cuando viene, pues, también le pide a mi mamá o fruta o un tetero, porque llega como cansante, se duerme con el tetero, que incluso también es, pues, también dicen que es la culpa de la obesidad. Y ya hay la comida, o sea, que sí son como seis, siete. Y en la noche, otra vez. ¿Y entre comidas está por ahí? Buscando qué hacer, qué comer, qué picar, qué un confite, qué una fruta. Bueno, lo que pasa es que, o sea, si ella descubre dónde le tienen las gomitas, o sea, dónde hay mecato, cuando va donde los abuelos, si sabe dónde están las galletas del abuelo, allá va. Esa manía de los abuelos de esconderle el mecato a uno y ya... Pero no, no ha servido. Pero no ha servido. Ella lo encuentra, donde lo tengan, ella lo encuentra. Tatiana, vamos a ir a la línea. Mientras tanto, está Sol con nosotros, mamá de Alejandro. Sol, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué edad tiene Alejandro, Sol? Va para tres años. Tres años, perfecto. ¿Y cuál es tu situación? Bueno, pues, me identifico mucho con la mamá que está en este momento, porque Alejandro desde bebé ha sido muy grande, pero gracias a Dios, he dado con unos profesionales que siempre dicen que él, por ser grande, no lo ha puesto a dieta, por lo que también es gordito. Pero entonces yo quería opinar algo, digamos, el pediatra lo que me decía es que Alejandro tenerlo, digamos, en semana, como regularle mucho el mecato o el dulce. De igual forma, él hace poquitos que viene ya conociendo, pues, como cosas así, este es el momento en que no ha comido ni el primer chicle. Entonces, lo que... porque si ellos empiezan a conocer las cosas, los mecatos, claro, ya la comida no les va a gustar. Entonces, el pediatra lo que me decía es tenerlo, digamos, en semana, más bien regulado, para cuando esté en una fiesta o un fin de semana, poder darse gusto. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, de la chica que está ahí, pues, yo soy la que lo cuido. Creo que la mamá es la que se la cuida. Y sabemos, pues, que las abuelas, ellas hacen por ahí trampitas o a veces, sí, se dejan, ay, que la niña quiere es esto, entonces se lo dan bajo cuerda. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. O sea, digamos, los profesionales también se contradicen demasiado. Por ejemplo, a mí la nutricionista, hasta el momento, yo a veces le daba a Alejandro leche de lactosa y la nutricionista me dijo que no. Que a un niño, o sea, a un niño no se le puede dar de lactosado. Y hasta el momento, no, es que no lo han puesto ni a dieta, nada. O sea, de regularlo mucho de las cosas. Perfecto, Sol. Muchísimas gracias. Voy a preguntarle ahorita a nuestra experta lo de la leche de lactosado. Porque también hay como versiones en contra y es una inquietud de muchos papás. Sol, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. En este momento. Sí, pues no, ya finalmente quiero saber en este momento qué decisión han tomado. Esperar, seguir consultando, seguir averiguando, volver a la dieta, darle vida libre. No, pues yo quisiera estar como tranquila. Obviamente cuidando la del dulce. Pues dependiendo de lo que nos diga la experta ahorita, lo de la leche semidescremada. Y no, a ver qué más nos recomienda. Y obviamente mucha actividad, pues porque ya sí, o sea, caminar, la natación, el baile, que brinque. A mí me dijeron que la solución para adelgazar era muy simple, dejar el azúcar. Simple. Pero para los niños no es tan fácil. Dele a un niño el juguito sin azúcar. Sí, no, eso es difícil para uno que es consciente de eso ahora para los niños. Muy bien, Tati, pues gracias por compartir la historia. Ya estarán minutos acá nuestra experta para que salgamos de tantas dudas que ustedes puedan tener en sus casas. Y sobre todo pensar en que esto se pueda evitar. Pues qué hacer entonces. Porque nadie quiere que un hijo tenga sobrepeso, obesidad, más allá de por lo estético que conlleva, ya sabemos, un sinnúmero de vainas, el bullying, entre otras, de lo que también hablaremos. Pues sobre todo por su salud y su buen desarrollo. A Tati, gracias por compartirnos la historia. María José, que ya fue por allá a seguir explorando. Y nosotros nos vamos al corte con el dato y ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso dice... La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! Ahí está Emanuel, en nuestro mamarazzi. Es el único que he visto de todos los videos que chupa limón y me muere de la risa. No hizo caras, no hizo muecas. Bueno, recuerden seguir enviando sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de obesidad y sobrepeso infantil. Y aquí está la experta ya en Paso a Paso. Está con nosotros Adriana Jaramillo. Ella es endocrinóloga pediatra del Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deporte de la Clínica Las Américas. Estamos con la que es, pues. Bienvenida. Muchas gracias. Según el título, estamos con la que es. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué hay por ahí? Pues como estamos hablando que hay que educar y se debe educar desde el principio. La idea es enseñar a los niños con cosas divertidas. O sea, los niños no son adultos en miniatura. La forma más adecuada de transmitir los niños son cosas agradables. Por ejemplo, aquí tenemos secreto de superhéroes, las frutas, donde los niños, esperan, les enseño, van a aprender a relacionar las frutas con las vitaminas. Entonces, una estrategia para los papás es preguntarle al niño qué superpoder quieren para buscar qué frutas y qué vitaminas se relaciona con ese superpoder. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los superpoderes de la vitamina A, los superpoderes de la vitamina B1, los superpoderes de la vitamina B3 y los de la vitamina C. Entonces, la idea es decirle al niño, escoge tus superpoderes, vamos a buscar qué vitaminas los tienes y qué frutas están ahí. Y el de las verduras, que lo tienes tú, Leo. Sí. Leo ya está haciendo la tarea. Leo ya es un experto. Entonces, hacer la tarea, creo, no, muy interesante, sobre todo porque sí le llama mucho la atención a los niños comer conociendo qué están comiendo y para qué. Exactamente. Entonces, aquí el de las verduras trabajamos es con los minerales. Entonces, por ejemplo, el hierro, qué superpoderes nos da el hierro. Perdón, eso es lo que tiene que tener el papá y la mamá, fe. Fe en la dieta y en el tratamiento. Dieta no, dieta no. Ahora vamos a eliminar esos clavos. No, es que eso es lo que va a preguntar, sí. Entonces, aquí vemos lo mismo con diferentes, con el potasio. Pues quise empezar por ahí preguntando qué era eso porque, además de ya la explicación, pues se han convertido en un regalo para ustedes los televidentes de paso a paso. Vamos a entregar estos, si les parece, y damos plazo hasta la próxima semana para entregar estos libros de la doctora, además, que ya nos va a decir dónde se consiguen. Entre quienes leo, nos envían mamarazis de los niños comiendo frutas y verduras. Vale. Sí. Bien untados de sopa de finaca o con el brócoli en la mano, la zanahoria en la otra. Y entre más rara sea la verdura, mejor. Haciendo el esfuerzo, comiendo zapote, no sé. Bien creativos con esos mamarazis. Estos libros los tendremos, ponga fechas de la otra semana. El próximo viernes. Listo. Haciendo una semana para que. Una semanita porque mañana no estaremos en directo, dejamos un programa muy bonito para ustedes ya hecho. Y entonces nos vemos con los mamarazis, con los mamarazis porque mañana a las dos los esperamos para entregar estos súper libros. Además, Moni, porque es que la otra semana habrá semana de receso. Estos tienen muchos papás, muchos niños van a estar en casa semana de receso. Entonces aprovechen esa oportunidad para probar verduras, para probar frutas, para comer y hacer los videos y tener la posibilidad de ganarse. ¿Dónde se consiguen los libros? Si no se los ganan, ¿a dónde? Sí, los libros están patrocinados por la Fundación Las Américas y eso es importante que lo sepan porque también tenemos un sentido social de trabajar con otros niños y llegar a más sitios con este tema de los hábitos saludables. Entonces lo pueden conseguir en la tienda de la Fundación Las Américas, que está en la clínica Las Américas del 80, en donde está la rotonda de las comidas, en la parte del segundo piso está la tienda de la Fundación. También se consiguen en la piscina Pablo Restrepo de Envigado y se consigue también en el centro médico de Las Américas, en City Plaza, en Envigado, en esos tres puntos. ¿Algo por redes? Por redes también, si ustedes buscan Fundación de Clínica Las Américas, ahí pueden encontrar teléfonos de contacto, si no más tarde los podemos poner, donde se puede pedir también el cuento a domicilio. Porque está súper el libro, súper el nombre, súper la estrategia. Súper, Chery. Y súper preguntas es las que hay para resolver. Pero entonces vamos a escuchar a Sandra, que está con nosotros en la línea y ya resolvemos con Adriana todas las inquietudes. Sandra, mamá de Ana Sofía y María Paulina, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Qué edades tienen tus niñas? Ana Sofía, siete. Y María Paulina, tres. Perfecto. ¿Y cuál es la inquietud? Bueno, más que todo es con María Paulina. María Paulina cuando nació era una niña que comía normal, tuvo lactancia exclusiva hasta los seis meses. Y ya después de ella, yo notaba que comía más que Ana Sofía, porque todos los hijos sabemos que son muy diferentes, ¿cierto? Entonces, Paulina venía comiendo, más de lo normal yo sí veía. Y cualquier día la llevé pues a un control, o me parece que era cita con la pediatra. Y ella me dijo que la niña estaba en peso alto, pues que tenía un peso alto, pero que igual ella iba a ser alta, que pues que venía pues como de antecedentes, pues tanto por mi esposo y por mí, que la niña iba a ser alta. Entonces, que no me preocupara que cuando la niña empezara a caminar, ella iba pues como a cobrar pues otra vez como la talla más alta. Entonces, ya el peso pues no iba a ser tanto. Y bueno, y la verdad, él me dijo que en ese entonces el pediatra me dijo que entrara pues como en una especie de dieta y que le disminuyera muchísimos alimentos que ella estaba acostumbrada a comer. Entonces, yo hice eso. Eso fue como en época de diciembre a enero. Entonces, ya en febrero que ella cumplía el año, ya la niña sí se veía que estaba un poquito más alta, más en talla. Entonces, sí había pues como ya un poquito reducido el peso. Pero sin embargo, yo noto que María Paulina come, desayuna, por ejemplo, y ella siempre es, mami, dame algo. Pues siempre que come algo, pues siempre que come una comida principal, me refiero, por ejemplo, a que ella desayuna. Entonces, al rato y comiste, mami, quiero algo. Mi amor, pero si acabaste de desayunar, ¿no? Pero dame algo, como una frutica o como un maní. Para requintar, para requintar. O sea, exacto, como para requintar, como para, por ejemplo, que comió sal. No, dame algo como de dulcecito, mami. O comió dulce, mami, no, dame como algo de sal. Y yo no, pero no, pues no me parece como normal. Entonces, no sé si de pronto estará ligada, de pronto como alguna ansiedad. Y ella siempre es así. Entonces, lo que decía, por ejemplo, la mamá que llama ahora, que ella realiza, pues, desayuno, almuerzo y comida. Y entre las comidas, come algo. Entonces, yo trato, cuando ella me dice, dame alguito, yo le doy una fruta o le doy, por ejemplo, maní, pues, como fruticos secos, que no sean como siempre que sean, por ejemplo, algo que sea, por ejemplo, un dulce. No. Entonces, ya con ella, yo ya que soy más medida para la alimentación. Entonces, no sé, de pronto la experta, que me podría de pronto aconsejar como en ese sentido, si estoy haciendo bien y no, y también lo de la leche que tenía la duda, pues, no por ella, sino porque todos aquí en la casa tomamos deslactosada o semidescremada. Pues, la leche entera siempre nos cae como pesadita. Entonces, yo trato, pues, cuando se compra la leche, se compra, pues, la misma como para todos. Ok. Sandra, muchísimas gracias. Y lo que voy a proponer es lo siguiente. Vamos a empezar a desarrollar como el tema, que pueden ir solucionándose muchas de las dudas que tiene ella, pero para que vamos, pues, como en orden y partamos de la misma base y, de todas maneras, aquí queda nuestra inquietud. La experta ya la escuchó para que podamos resolverla un poco más adelante, que tengamos como más argumentos para entender la respuesta. Lo primero de lo que debemos partir, por ejemplo, es qué es la obesidad infantil, de qué estamos hablando. La obesidad es un exceso de peso, que es a expensas de grasa. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque el peso en kilos no nos da toda la información. Tenemos que saber qué tanto es expensas de grasa y qué tanto es expensas de músculos. ¿Aún en niños? Esto es importante, aún en niños. La composición corporal es importante. Te lo digo porque hay niños que pueden tener un peso normal, pero tienen un perímetro abdominal aumentado. Esos niños tienen mayor riesgo y tienen una obesidad abdominal. ¿Y cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso, o es lo mismo? El grado de exceso de peso que tú tengas. Ustedes tienen un sobrepeso cuando el grado de exceso de peso no es tan alto. Nosotros lo manejamos en percentiles, pero yo creo que ustedes no me entenderían si yo les digo percentil 80, percentil 90. Pero es simplemente entender que el sobrepeso es una alerta que dice que hay un exceso de peso y la obesidad es que ya el exceso de peso es muy importante y se ha relacionado ya con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, o diabetes. ¿Es una enfermedad entonces la obesidad? Sí, sí. Lo que pasa es que la obesidad, si nosotros, puede que uno no le diga en sí una enfermedad, pero sí es un desencadenante de enfermedad. ¿Todo lo que genera? O sea, es un detonante de enfermedad. Sí, o sea, tener un exceso de peso te va a poner en mayor riesgo de tener una diabetes, una hipertensión, niveles de colesterol elevados, incluso cáncer. El cáncer se asocia más o tiene una mayor prevalencia en las personas que tienen obesidad. Entonces, realmente es un detonante clarísimo de enfermedad por sí solo. ¿Cuáles son las causas, Andrea? Uno diría comer, comer y comer, comer demasiado, pero más allá de eso, ¿cuáles son las causas de la obesidad? Mira, hay muchas cosas que tienen que ver con la obesidad. Yo quiero aclarar desde el principio porque uno escucha mucho, no, es que eso es genético. Es que mi abuela, mi tía, mi toda la familia es obeso, todo el niño es obeso. Pues, por ejemplo, está la contradicción entre la pediatra y la nutricionista. La pediatra le dice simplemente mire si usted, mire al papá, mire a la hermana, mire a su mamá. Son contexturas que le van diciendo. Entonces, ahí tenemos dos partes. Una es la genética, que realmente solo el 5% de las personas que tienen obesidad tienen una causa genética de la obesidad. Entonces, mira que sí, se transmiten los genes, pero no es que porque mi mamá sea gordita, yo tengo que ser gordita. ¿Y el 95%? Y el 95% son causas genéticas, enfermedades que tienen alteraciones a nivel del hipotálamo, de la regulación del apetito, que son otro tema. No, pero el 5% son causas genéticas. Y el otro 95% que causa la obesidad. El 95% son hábitos. Ajá, ok. Y la otra parte es el comportamiento perdido, que viene a ser parte del 95%. Y es que yo heredo los genes, pero también heredo el comportamiento aprendido. ¿Qué significa eso? Heredo la forma de comer de mi familia. Los horarios, los ordenados o desordenados, el exceso de harinas o el gusto por las frutas y las verduras, eso se hereda desde pequeño. Incluso, creo que la vez pasada que estuve aquí, también hablamos que a través de la lactancia materna, incluso se empieza a transmitir el gusto por ciertos alimentos. Y durante la alimentación complementaria es igual. Los niños aprenden como una neurona en espejo, ellos inmediatamente lo que ven es lo que repiten y lo que copian. Entonces, ese comportamiento aprendido, esos hábitos que hay en la familia, son muchos generadores, tanto de obesidad como de un peso saludable. No, me pregunto si uno come bien, el papá come perverso, ¿por qué le aprenden eso al papá? Porque es que los dos, los hijos copian de los dos. Hay que ver, tenemos que tener trabajo en equipo. Hay que ver, pues sí, eso se necesita, trabajo en equipo y lo otro es la actividad física, eso también se aprende. O sea, si mis papás se sientan todo el día a ver televisión el fin de semana, pues, ¿qué va a hacer el niño? Si el papá va a ver televisión y la mamá madruga, ¿por qué le aprenden al papá? Porque están comiendo con el papá mientras se está diciendo así. Eso está muy complejo. Muy bien, hablamos ahora de un 95% muy fuerte. Dejemos de lado entonces el componente genético, que claro que aporta, pero realmente bastante poco en comparación con el otro 95%, que digamos, responde o obedece gran parte a responsabilidad de los padres, ¿sí? Porque los niños no van aprendiendo hábitos solos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mira, voy a puntualizar otra cosa que creo que es importante, y es que hay un grupo de niños que tienen mayor riesgo de ser obesos, y son los niños que tuvieron mamás que durante la gestación tuvieron obesidad, o mamás que comieron en exceso y ganaron exceso de peso, los niños que nacen con peso grande para la edad gestacional, el niño que pesa 4 kilos cuando nace, por ejemplo, o al contrario, el niño que nace pequeño para la edad gestacional, que pesa menos de 2 kilos y medio, esos niños tienen más riesgo de tener problemas de exceso de peso o obesidad, y son los que nosotros los pediatras tenemos que estar más alertas para prevenir que eso ocurra. ¿Cómo se previene? Lactancia materna y unas pautas adecuadas de inicio de alimentación complementaria y un trabajo de hábitos en la familia para que este niño aprenda de forma adecuada. Ya que mencionaste lo de la lactancia materna como factor protector, escucha ahora uno muy frecuentemente escuchar, perdón, decir que los pediatras han dicho, no, bájele a las tomas porque es que el niño tiene sobrepeso cuando está a expensas de lactancia materna exclusiva. ¿Es posible que la lactancia produzca sobrepeso y que a un niño tengan que reducirle las tomas? No. Les voy a explicar, yo soy aquí una fiel prueba porque tuve dos bebés charpey, puedo decir así, porque yo lacté a Simón y a Daniel, a Simón 15 meses y a Daniel 12 meses y literalmente eran bebés charpey, que era el gordo tras el gordito, y mi pediatra que fue profesor mío y lo quiero mucho, él se estresaba, él decía, ¿Cómo le voy a decir a Adriana que su hijo está obeso? Pero realmente yo era una baja lechera, ¿qué le vamos a hacer? Y así hay muchas mamás. Entonces, ellos tenían como un horario de tomas en el sentido que yo siempre les decía, vamos a desayunar, vamos a tomar la media mañana, vamos a almorzar, a tomar el algo, a cenar y a merendar. Obviamente que un recién nacido va a comer cada tres horas y a día de noche, pero a medida que pasa el tiempo, tú vas adaptando esas tomas a los horarios de realmente de las comidas. Entonces, esto que a veces dicen, no, es leche materna, es a libre demanda, entonces algunos entienden a libre demanda, es que el niño lloró, yo lo pegué, el niño tiene sueño, yo lo pegué, entonces es como si tú tuvieras la nevera abierta y cada cinco minutos fueras a tomarte un poquito de leche, un poquito de leche, eso no está ayudando, y eso sí puede generar que este niño aumente más de la cuenta de peso, pero si nosotros somos responsables, la lactancia materna genera un tipo de grasa que es grasa parda, que es una grasa protectora. Si tú ves ahora a mis dos hijos, son delgados, o sea, fue suspender la lactancia materna, el hecho de que ellos empiecen a caminar y a moverse más, inmediatamente se adelgazaron, entonces no hay obesidad con lactancia materna. Pero desde ahí hay una generación de hábitos. Exactamente. Ok. Vamos por partes entonces, porque cómo se diagnostica la obesidad. Veíamos ahora en la vida real, que fue donde era nutricionista, y por el hecho de ver, contar, sí, pues aquí hay obesidad, pero también cómo se determinan las causas. Mira, el tema de cómo se detecta la obesidad a veces es un poquito duro, porque estamos hablando que el 52% de los colombianos tienen entre sobrepeso y obesidad, entonces empezamos a acostumbrarnos y adaptarnos a ver a todo el mundo más rellenito. Entonces hay ese concepto de que el niño gordito es el niño sano, y eso no es cierto. Nosotros vemos cada cinco años, cuando se hace la encuesta nutricional de salud, cómo aumenta el porcentaje y aumenta el porcentaje de obesidad en todos los rangos de edades, y más aún en los niños. Entonces a veces es el pediatra el que tiene que estar y ser pespicaz en estos controles de crecimiento y desarrollo, y darse cuenta que la gráfica y la curva de peso es ascendente. En lugar de ir por un mismo carril, ven que el niño está aumentando cada vez más de peso, entonces ese es el primer diagnóstico que se debe hacer. En la familia a veces a los papás les cuesta aceptar que su hijo tiene un sobrepeso porque ellos también lo tienen. Entonces, no creas, pero no es fácil cuando la gente se está acostumbrando a que la mayoría de las personas tienen sobrepeso o tienen obesidad, darse cuenta que su hijo va por ese mismo camino. ¿Y las causas? ¿Qué pasa con el tema de las causas? ¿Cómo se investiga un poco? Pues porque si yo veía ahora que es una niña que no come, pues que es uno... Entonces, ¿qué es lo que se come? Entonces, lo primero que tienes que entrar tú es ¿cuáles son los hábitos de la familia? ¿Qué come la familia? ¿Qué horarios tiene? ¿Comen en familia? ¿Desayunan o no desayunan? Esto le voy a contestar también de pronto algo a la otra mamá. El no desayunar hace que uno tenga más apetito durante todo el día. Un buen desayuno y si ese desayuno lo acompañamos de grasa, como es el aguacate, que a mí me encanta y mis pacientes saben que yo los pongo a desayunar arepita con guacamole y tortillita de huevo encima porque me parece que ese es un desayuno de campeón. Si nosotros empezamos bien el día desayunando, vamos a tener menos hambre el resto del día y vamos a hacer, como dicen, desayuno de rey, almuerzo de príncipe y cena de mendigo. Exactamente. Entonces, primero mirar cómo son los hábitos de la familia, cómo se está alimentando, saber si el niño es un niño activo o no, cuántas horas de pantalla tiene. Es increíble, pero en Colombia, en la época escolar y preescolar, prácticamente el 70% de los niños no cumplen los requerimientos diarios de actividad física y en los adolescentes, en los hombres, el 80% no lo cumplen y en las mujeres es como el... solo el 7% lo cumple. O sea, imagínate, el 90% no hacen actividad física. Entonces, ¿y eso qué es? Una hora diaria, que no tiene que ser un deporte específico, es ir a los niños menores de 6 años, es llevarlos al parque, a jugar, a correr, a brincar. Entre los 6 y los 10 ya podemos empezar con un deporte, que es normal que cambien de deporte porque es algo exploratorio y a partir de los 10 ya sí nos enfocamos más en un deporte. Entonces, el sedentarismo, el exceso de exposición a pantallas es lo que nos está mostrando también que es una de las causas de obesidad de nuestros niños en Colombia. ¿Y una vez descarta todo eso, se procede como con problemas metabólicos a buscar causas por allí o...? Mira, es importante, según la edad del niño, hacer unos exámenes de laboratorio. Uno oye mucho del hipotiroidismo, hipotiroidismo es muy raro que un niño obeso tenga un hipotiroidismo. Uno lo sospecha más es cuando hay otro tipo de síntomas. El niño se levanta muy cansado, siempre tiene sueños, se queda dormido en clase, no está creciendo bien, entonces tú sospechas un hipotiroidismo. Pero es raro encontrar que el hipotiroidismo sea la causa de sobrepeso-obesidad en el niño. ¿Y es la única causa metabólica que podría causar obesidad? Sí, porque lo otro que buscamos en los exámenes de laboratorio son consecuencias de esa obesidad, que el colesterol esté alto, que las transaminazas, que son las estimas hepáticas, estén elevadas y nos hablen de que ese niño tenga un hígado graso, que la glicemia o la insulina estén elevadas, que nos hable de que ese niño tiene una insulina resistencia secundaria a esa obesidad. Entonces los exámenes nos sirven más que buscar la causa de la obesidad, es buscar qué consecuencias está generando en la salud de ese niño la obesidad que tiene. Jenny está con nosotros en el 268-6033, mamá de María de los Ángeles. Jenny, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Jenny. ¿Qué edad tiene María de los Ángeles? 18 meses. Muy bien, ¿y cuál es tu inquietud, Jenny? No, pues no tanto inquietud, sino que quisiera compartir mi experiencia. Adelante. María de los Ángeles es una bebé, si todavía le puedo decir bebé, es mi bebé. Ella toma la leche materna, yo le hago sus sopitas sin sal, jugo, le encanta el jugo y sin azúcar, frutas. Si ella ve una fruta, se come la fruta que sea, le encantan todas. Frutas cítricas, dulces, todas las frutas le encantan, toma mucha agua. Usted le ofrece un dulce, un caramelo, un paquete de galletas, se lo rechaza. Y le ve en la mano una fruta y quiere cogerle la fruta que usted tiene en la mano. Y desde que yo estaba en embarazo, yo me alimenté supremamente bien, porque yo pensaba en la salud de ella, ¿no es cierto? Y obvio, pues también en la mía. Pero ella, yo siempre la acostumbré así, y hasta el momento es una bebé que no le apetece comerse nada. Usted le ofrece un pedacito de chocolatina, se la pone en la boca y así, que no, no le gusta. Yo quiero, porque no me pasa a mí. No le gusta, no le gusta. Y vea, prefiere coger hasta un limón, cualquier cosa, así, y unas galletas, no, no se las come. Y ella come muy bien entre lo que yo veo, ella desayuna su yogur, un yogur normal, se come unas migas, almuerza su sopa. En la tarde por ahí me dice que le dé tete, que el tete de la mamá, también le doy su tetero. Se toma un estún, vuelve y come una fruta, vuelve y se come la sopa, coge arroz, aguacate, carne y todo eso. Pero todo lo de ella es, si comemos nosotros, lo de ella no tiene que hacer sal. Y la sopa sin sal, jugos sin azúcar. Jenny, pues todo lo que cuentas da cuenta absolutamente de una mamá súper comprometida con la creación de hábitos, ¿no? Total. Es el ejemplo, es lo que la niña está viendo desde que nació, desde que estaba en el vientre. ¡Tlonémosla! Difícil. Adriana, a propósito de lo que mencionabas ahora de cómo se detecta de las mediciones, los índices, Jacqueline Villa nos pregunta a través de las redes si los índices de peso y talla son igual para todos los países o cambian entre países. Es importante, nosotros manejamos gráficas de crecimiento por países y hay una diferencia que no es abismal ni es muy grande, pero es diferente trabajar con una gráfica colombiana que con la americana. Entonces, si hay unas pequeñas diferencias y es mejor siempre pesar, medir a los niños y graficarlos en las gráficas de su país. Ok, cuando ya hay obesidad, ¿cómo se trata? ¿Qué hacer? Un niño se pone a dieta, la famosa leche deslactosada, los productos light, finés y cuanta... A mí nunca me dio nada dietético de niño. Pues lo hablamos después del corte al que nos vamos con el dato. Nuestro dato dice, para muchas familias el tener un hijo gordito y lleno de pliegues es todo un logro. Una señal de que el niño está bien, fuerte y lleno de salud. Pero los expertos en intrusión infantil no piensan igual. Lo que importa no es que el niño esté gordo o delgado, lo que interesa es que el niño esté sano. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Y de Paso a Paso. Y nos vamos de una vez con Adriana a responder tantas preguntas porque se nos acaba el tiempo, Moni, hay mucho que aprender. Sí, yo quiero que nos concentremos finalmente en el tratamiento. Listo, se detectó. Ya hablamos de la prevención y nos corresponde a los padres un alto porcentaje de responsabilidad en la generación de hábitos y el tema del ejemplo, ¿no? Desde muy pequeños. Ya hemos hablado aquí muchas veces de evitar la sal. ¿Y por qué? Puede que a corto plazo no pase nada, pero los problemas van llegando. Lo mismo pasa con el azúcar. Cuando le echamos entonces al jugo, ya luego no les gustan, no los dañamos. Así no los tiramos. Y eso nos toca a nosotros los papás. Cuando esto ocurre y se detecta la obesidad, pues me imagino hay tratamiento. Hay algo que hacer. Lo primero es que no se pone a nadie a dieta. Esa palabra hay que eliminarla del vocabulario. No existe la dieta. O sea, hay que enseñarle a una familia a comer de forma adecuada. O sea, yo siempre les digo, yo les digo, vea, si el papá, la mamá y los niños están gorditos, tenemos que cambiar la alimentación de tal forma que hasta el perro, el gato y las cucarachas de la casa se adelgacen. O sea, porque es que hay que empezar por remodelar la nevera. O sea, ¿qué estamos comprando? Y sobre todo las mamás, con algunas excepciones, los papás se hacen cargo de la compra y de la comida, pero generalmente somos las mamás. Entonces somos nosotras las que tenemos que saber qué hay que mercar, qué hay que comprar. Uno peca muchas veces por buena fe, por darles gusto. Ay, el chinchín que le gusta. Ay, el otro que le encanta. Y sobre todo hay un tema emocional grandísimo. O sea, tanto como el niño que no come, como el niño que come en exceso y es ansioso con la comida. Ahí hay que explorar un tema emocional de base y es importante. Hay un truco, hay que ir a mercar llenos. Sí, eso también es importante. Mira, yo pienso que las intervenciones deben ser familiares. Uno no interviene un niño. O sea, yo no puedo llegar y decirle al niño, mira, tú tienes que comer ensalada con arrocito y carnita en el almuerzo. Y el papá se le siente al lado con la bandeja paisa, con chicharrón, chorizo, papa, yuca. O sea, una salchipapa. Total. Y dice, no, yo no, esa ensalada no me la como ni, a mí no me pongan a dieta. Entonces, uy, ¿qué estamos haciendo? Yo pienso que de las cosas más bonitas que tiene el Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deportes es que nosotros trabajamos con la familia. O sea, yo estoy viendo los niños, pero el doctor Ricardo o el doctor Juan Pablo están viendo los adultos desde el punto de vista nutricional y Jorge Palacio está viendo los niños y los adultos y los está poniendo a moverse, a buscar alternativas en su rutina, en su vida diaria, cómo pueden hacer actividad física. Y tenemos una psicóloga que es Alicia Uribe, que ella busca ese detonante emocional y nos ayuda como a tener herramientas de lo que tú dices, soy ansioso con la comida porque tengo esta ansiedad. O sea, ¿cómo la puedo controlar y qué puedo hacer para que eso no me genere más y más comida? Entonces, primero los niños no se ponen a dieta. Dietético, productos dietéticos fuera. O sea, son edulcorantes y endulzantes. Un niño no tiene por qué estar comiendo edulcorantes ni endulzantes. Bajémosle la cantidad de azúcar. Nosotros, ¿qué hago yo? A mí me encanta que las mamás cocinen y los niños también y les propongo mucho, incluso les envío recetas. Ahí tengo el recetario de la doctora Adri. Entonces, yo les digo, no, pues no, compres el pancake. Hazle el pancake. Utiliza avena, utiliza ingredientes naturales que van a alimentarlo mejor. Lo mismo para la lonchera. O sea, yo sé que a veces no nos da tiempo de que meter un paquete. ¿Cuál es el mejor paquete? ¿Cuántos son los gramos de azúcar? Y lo ideal es buscar en las galletas que tengan máximo 7 gramos de azúcar y se consiguen. Y cada vez hay más. Pero que no estén llenas de edulcorante para poder bajar el azúcar, que eso también es importante. Entonces, es buscar opciones alternativas y hacer que la fruta y la verdura sean protagonistas. Yo también les digo, no les digas al niño lo que no. Dile lo que sí. Porque estos niños están creciendo. No te comas, no hagas, no cojas, no, 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 no. Puro noni. Exacto. No coma esto ni esto. Pura fruta noni. Pero el noni es bueno. El noni sí, picadito ahí en un plato. Pero el resto no. Pero hay que darles alternativas. Lo que sí. No decir, esto no, no. ¿Y qué tal esto? ¿Y por qué no mejor esto? Mamá, dame unas galletas. ¿Y qué tal si te comes una manzanita? Y si hacemos crispetas. Y las hacemos en la casa. Ah, ¿y quién no les gustan las frutas? Pues hay recetas deliciosas. Hay un cupcake que lo puedes hacer con manzana y con nueces. Le pones eso en la lonchera. Las zanahorias, ponerle nombre a las cosas. La zanahoria crujiente. O ponerle el tomatito explosivo. O sea, a los niños les llama mucho la atención que tú les pongas las cosas de una forma agradable. La presentación del plato. Creatividad. Creatividad. La granadilla vampiro. A los que no les gusten las frutas, cojan las mamás una granadilla. Píntenla. O sea, no gris pinta la granadilla, sino en un papel. No, en un papel pintan las alas del vampiro, le pintan los colmillos. Yo lo he hecho con mis hijos. Y le pegas todo a la granadilla y lo metes en la lonchera. A mí me pasó porque los niños llegan a una edad en que los amiguitos... ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? A ver. Pegue la granadilla. No, les cuento la historia y les cuento cómo se hace. Una época en que Simón, que es el mío mayor, estaba cogiéndole presa a la fruta. Porque los amiguitos en el jardín le decían, guácala, ¿tú te comes eso? Entonces me decía, ay, no, mamá, me dicen que guácala, yo no me quiero comer eso. Entonces yo dije, yo con esta no me quedo. Entonces era octubre, cogí una granadilla, me senté con un papel blanco, con marcadores, pinté alas de vampiro, pinté colmillos, los recorté, los pegué con pegastique en la granadilla y se la empaque la lonchera. Claro, él no tenía ni idea. Entonces cuando llegó del jardín, llegó súper emocionada. Mamá, la granadilla vampiro está deliciosa, para mañana cinco. ¿Cómo? Para no sé quién, para no sé quién. Y me ven a mí por la noche dibujando granadillas vampiro. Entonces luego dije, ve, voy a coger un murrapo y lo voy a pintar de bananas en pijama, con un marcador. Y yo era con el celular viendo la banana en pijama y pintando. Yo creo que Adriana se acaba de enterrar el puñal y le va a tocar volver. A ver si hacemos el programa. A ver si hacemos el programa práctico con tips para que los niños logren o logremos los papás introducir este tipo de alimentos en los niños, la zanahoria crunch, el tomate explosivo. ¿Cómo hacemos? Estrategias. Leo tiene ya una Nutella deliciosa y saludable. Ah, no, esa receta es maravillosa. Por ejemplo. Sencilla, muy sencilla de hacer y muy rica. Pero yo no quería irme sin el tema de las leches, que eso me daba mucho la atención. Sí, sí, súper importante. Ya no acaba el tiempo. Porque la leche es deslactosada, es cremada, ¿eso qué? Sí. A ver, primero, ¿qué quiere decir deslactosada? Sin lactosa. Sin lactosa. Entonces, las personas que no toleran la lactosa porque tienen intolerancia a la lactosa toman leche deslactosada. Pero resulta que la leche deslactosada tiene un sabor más dulce. Entonces, la gente cree que porque sabe más rico y es deslactosada es dietética. No. O sea, es exactamente igual a una leche con su cantidad de grasa. Incluso si ustedes miran, hay leche entera deslactosada, semidescremada deslactosada, descremada deslactosada. O sea, lo que hay que mirar es el descremado, semidescremado. Eso es lo que nos está hablando de la cantidad de grasa que tiene una leche. Perfecto. Exacto. Y para los niños, ¿cuál es la mejor? Pues mira, por debajo de los tres años, la leche se entera. Por encima de los tres años, dependiendo del niño, de sus características, ya uno puede empezar a mirar si es conveniente una leche semidescremada. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces encontramos muchas intolerancias también en los niños a la leche. Entonces, hay otros derivados lácteos, como ser el yogur, los quesos, que pueden suplir la leche y pueden proporcionarnos igual o mejor cantidad de calcio. Muy bien. Un tema que nos daría para muchos programas, pero pues ya la acabo de abrochar con otro. Pero sí, que sea bien práctico. Y venimos aquí con trucos, con recetas, con maneras de preparar, de servir los platos, con la granadilla vampiro y el burrapo banana. En la nana se pillaba. Aquí vamos entonces a tener esos trucos. Ya la doctora se compromete a ustedes. Esperamos que nos envíen a pasoapaso.com.tv estos mamarazis comiendo frutas o verduras sus hijos para que participen por estos dos libros que yo también quiero. Voy a ver si participo, a ver si me los gano. Bueno, muchísimas gracias a la doctora y a ustedes por estar en sintonía. Los esperamos mañana a las dos para que estén conectados, porque hablaremos de algo que todos nos preguntamos. ¿Cómo hacemos los papás para desactivar esa bomba reactiva que tenemos siempre con los niños? Genial el tema. Ahí los esperamos. Dos de la tarde. Chao, chao. Cinco, cuatro, tres.